¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Largo, largo! 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 ¿Qué ha dicho? 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 ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? 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 Gracias. 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 ¡Gracias! Se formaron parte de... Forma parte, mejor dicho. ¡No! ¡Mirala! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡No duele Insanio! ¡No duele Clown! ¡Dale! ¡Vamos, muchachos! ¡Mirala, muchachos! ¡Aquí, mucho más! ¡Mirala! ¡Ya, viene! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Gracias! 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 Para jugar, aquí vengo a seguir con la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidala! ¡Gracias! 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 la salida y si tiene un parado que la hable, para que no se hable así, el que ha contado es que no se hable, 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 no se hable. ¡Vamos, vamos, dale! ¡Vamos, vamos, dale! ¡Vamos, 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 dale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No estamos en punto! 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 ¡No! ¡No estamos en punto! ¡No estamos en punto! ¡No! ¡No estamos en punto! ¡No estamos en punto! ¡No estamos en punto! ¡No estamos en punto! ¡No! ¡No estamos en punto! 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 ¡No estamos en punto!